Y entonces yo le voy a permitir compartir pantalla a los efectos de varios participantes y mientras usted coloca el PowerPoint, yo lo presento, doctor. Bueno, gracias. Bien. El doctor Daniel Santiago Kirsbaum es investigador de INTA con asiento en la Estación Experimental Agropecuaria de Faymaliá, Tucumán. Es coordinador nacional del programa Hortalizas, Flores, Aromáticas y Medicinales del INTA. Es director técnico del proyecto Fondo de Valorización Tecnológica Fomento de Innovaciones Tecnológicas INTA y se denomina Obtención, Desarrollo y Comercialización de Variedades Argentinas de Frutilla. Es investigador responsable de los proyectos de investigación científica y tecnológica Drosophila, Suzuki y Saprionus indianus, dinámica de poblaciones, relevamiento de parasitoides y factibilidad del control biológico en tres ecoregiones productoras de frutas finas en el norte argentino. Es docente de la Cátedra de Horticultura de la Facultad de Agronomía y Zotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán y obtuvo una maestría en Horticultura en la Universidad de Florida, Estados Unidos y un doctorado en Biología Vegetal en la Universidad de California en Davis, Estados Unidos. Un lujo va a ser escucharlo. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradezco la presentación, la oportunidad de estar participando de este ciclo de charlas y felicitar a FAMUS por difundir este tipo de actividades. Bueno, para dar comienzo a mi charla titulada Principales berries cultivados en Argentina y factores que influyen en su calidad, vamos a comenzar describiendo someramente la importancia de los berries en Argentina. Los principales berries son cuatro, como ustedes pueden observar en esta diapositiva. El arándano es el más importante, con una superficie plantada actualmente de aproximadamente 2.750 hectáreas y una producción anual de 22.000 toneladas. Como ustedes saben, el arándano mayormente se exporta, se consume más en el exterior que en nuestro país. Va a muchos mercados internacionales y el principal es Estados Unidos. Esta actividad se mantiene en un estado sin modificaciones con respecto a años anteriores. O sea que no hay una tendencia ni de aumento ni de reducción, sino que se mantiene estable en los últimos años. Luego le sigue en importancia la frutilla en cuanto a superficie, porque tiene 1.800 hectáreas, pero no es menos importante en producción, ya que esta representa más de 60.000 toneladas, casi el triple de lo que es el arándano, y es la fruta fina más popular de Argentina, consumiéndose mayormente en el mercado interno, doméstico. Se exporta mucha frutilla congelada, pero la mayoría se consume en Argentina. Y hay una tendencia en alza en cuanto a la superficie y a la producción de este berry. Y por último las frambuesas y zarzamoras y sus híbridos, que representan aproximadamente unas 300 hectáreas en este momento, con una producción cercana a las 2.000 toneladas. Además, un mercado doméstico que no está abastecido, se importan estas frutas básicamente desde Chile. Y hay una tendencia al crecimiento de la plantación y de la producción de estas últimas berries en el país. Bueno, para presentarlos un poco, para ver la pertenencia o la clasificación botánica de estas 4 berries a las cuales nos vamos a referir, el arándano, Paxinium corimbosum, pertenece a la familia de las ericáceas, y las otras 3, la frutilla, que se llama Fragaria ananasa, la frambuesa, que se llama Rubus idaeus, y las zarzamoras o moras híbridas, que se llaman Rubus fruticosus, pertenecen a la misma familia botánica, que son las rosáceas. Acá hay unas fotos como para ver el aspecto de las plantas. La frutilla tiene un porte herbáceo y el resto tiene un porte arbustivo. Por este motivo, también las frutillas, para el INTA y para la mayoría de las universidades argentinas, está considerada dentro del grupo de los cultivos hortícolas. A diferencia del arándano, la frambuesa y la zarzamora, que están dentro del grupo de los frutales. Algunas características comunes de estos berries es que los frutos son pequeños, miden entre 5 a 25 milímetros de diámetro. Tienen una pulpa blanda, sin cáscara, algunos de ellos, o con cáscara blanda. Alto contenido de agua, lo que los hace altamente perecederos y susceptibles a la deshidratación. Esta pulpa blanda también los hace más susceptibles a daños físicos y por insectos. Como consecuencia de estas características, deben ser manipulados y almacenados cuidadosamente. Con respecto a la calidad de estos berries, hay algunos indicadores que son claves. Por ejemplo, el tamaño o peso individual del fruto, la intensidad y uniformidad del color, la firmeza, la dulzura, hay una interferencia. Vamos a hacer un segundito, por favor. Un segundito, por favor. A ver, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a munguirlos a todos. Ahí está. Entonces, sí. Perdón, doctor. No, por favor. Perdón. Seguimos. Sí. Sí. Estábamos viendo los principales indicadores de calidad de los berries. La firmeza, dulzura, acidez, el flavor, la jugosidad y el comportamiento post-cosecha. Hay algunos aspectos comunes y diferenciales de estos cuatro berries. Voy a destacar algunos de ellos, especialmente en lo que es el almacenaje en post-cosecha en cuanto a las condiciones de temperatura y de humedad. Para todos ellos, la temperatura ideal está entre 0 y 0,5 grados centígrados y la humedad en el rango del 90 y el 95 por cien. Aún así, la vida post-cosecha de estas cuatro frutas es muy distinta entre ellos. Por ejemplo, el arándano puede tener una vida post-cosecha de dos a tres semanas, la frutilla de cinco a diez días, la frambuesa de cinco a siete días, y por último las moras, que son las más perecederas, de dos a tres días. El componente genético es muy importante en la calidad de los berries. Y acá ya hablamos de las variedades. Ya no hablamos de especies, sino que ya nos metemos, en este caso, en el arándano, y vemos las diferencias entre distintas variedades. No importa cuáles son estas variedades, sino que es interesante ver que hay diferencias en ellas en cuanto a características de calidad. Por ejemplo, Legacy, que es una de las más productivas en este cuadro, no presenta características de calidad tan interesantes como O'Neill, que es la que le sigue, que tiene un mayor peso de fruto y una mayor firmeza. Y sin embargo, otra variedad, por ejemplo, Summit, que tiene un rendimiento intermedio, tiene un flabor superior a las demás. Esto es un poco para mostrar que cada variedad tiene sus características diferenciales, y que no hay una variedad ideal, y va a depender de lo que estamos buscando como productores, qué tipo de mercado y cuál es nuestra demanda, para definir qué tipo de variedad vamos a elegir, y también qué tipo de manejo vamos a realizar para tratar de mejorar las características de calidad de cada una de las variedades. Lo mismo en la frutilla. Acá podemos ver también cómo la genética incide en la calidad de la fruta, en este caso la calidad está representada por el contenido de sólidos solubles totales expresados en grados Briggs, y vemos que algunas variedades como, por ejemplo, Rávida y Rociera, tienen valores altos de Briggs. En cambio, en el otro extremo, por ejemplo, está Monterrey con valores bajos, es decir, por debajo de 7, 7 es más o menos la línea por encima de la cual se considera un valor aceptable de sólidos solubles totales en frutilla, y como podemos ver en este caso, la mayoría de las variedades supera ese valor, y Monterrey está justo, justo, casi en esta línea. Para entender mejor cómo influyen los distintos factores en la calidad de los Briggs, vamos a dividir estos factores en tres etapas, digamos. La pre-cosecha, la cosecha y la post-cosecha. Cada una tiene sus características especiales y una influencia diferente en la calidad de los Briggs. En pre-cosecha, por ejemplo, podemos ver el efecto de la radiación solar en la calidad. Este es un ejemplo para frutilla en donde se ha impuesto un sombreado en el cultivo y se ha medido la calidad del fruto, además del rendimiento. Y acá se puede observar que la fruta con sombra puede llegar a producir frutos con un mayor contenido de sólidos solubles, frutos más pesados, frutos más firmes y frutos de mayor tamaño. Eso es en cuanto a uno de los factores ambientales más importantes que es la radiación solar. Respecto a otro factor lumínico, en este caso, que se está comparando la luz solar natural con la luz artificial en arándano, estamos viendo cómo las distintas calidades de luz tienen un efecto diferente en el bloom, que es la cerosidad que presenta la piel del arándano. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en dos variedades distintas cómo la luz natural, que sería el caso de A y C, tiene un efecto diferente en el bloom con respecto a la luz artificial, en este caso, B y D en la figura. El bloom que mencionábamos recién es esa cera que recubre al fruto de arándano y esta es una característica de calidad muy importante y las lluvias, por ejemplo, o el riego por aspersión o el riego antihelada que se utiliza mucho en nuestro país, pueden deteriorar o eliminar el bloom dejando marcas en las vallas, lo cual reduce la calidad. Siguiendo con el agua, sobre todo el agua de riego, bueno, habíamos dicho que el mayor peso de esta fruta corresponde al agua, tienen un alto contenido de agua de alrededor de un 90%. Entonces, son muy dependientes del riego para alcanzar su peso o tamaño óptimo. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo con distintas láminas de agua se obtienen frutos de diferente peso, este es un ejemplo para frutilla, entonces las láminas más bajas, la primera baja de la izquierda, nos da frutos de un peso medio muy bajo en relación con una lámina de 518 milímetros, por ejemplo, que es la de la columna de la derecha, habiendo entre ellas una diferencia altamente significativa. y con valores intermedios de agua obtenemos tamaños de fruto también intermedios. Otro factor importante es la temperatura, seguimos con frutilla, y acá vemos como por ejemplo dos regímenes térmicos distintos, uno que acá se llama alta temperatura, con temperaturas de 35 a 20 grados diurnas y nocturnas versus temperaturas de 25 a 20 grados, ejercen un efecto diferente o producen un efecto distinto en la calidad de la fruta. De esta manera, los frutos por ejemplo a altas temperaturas tienen por ejemplo grados BRICS o sólidos solubles totales mucho más bajos las temperaturas de 25 a 20 grados, eso es un factor interesante. También las altas temperaturas reducen otros aspectos interesantes desde el punto de vista nutracéutico de la fruta, por ejemplo reducen significativamente el contenido de antocianinas y también la firmeza de los frutos. También la extensión al sol a altas radiaciones tiene efectos negativos en la fruta, puede producir quemaduras en algunas en algunos frutos especialmente en flambuesas como estamos viendo acá abajo a la derecha o en moras y también puede haber una reversión a rojo. Recordemos que acá a la derecha o acá abajo a la izquierda la foto de abajo para que el color de madurez comercial de las moras es el color oscuro, negro, prácticamente negro y por exceso de la luz solar puede haber una reversión a rojo o sea que esta madurez se retracte y vuelva al color rojo original afectando por supuesto y consecuentemente la calidad del fruto. En frambuesa también vemos un efecto interesante de la temperatura, acá podemos ver como con diferentes temperaturas hablamos de dos temperaturas extremas por ejemplo una más baja de 12 grados y otra alta extrema de 24 grados podemos ver como el peso del fruto varía a lo largo del periodo de cosecha produciéndose una caída mucho más brusca del tamaño o del peso del fruto cuando las temperaturas son altas en relación a las bajas temperaturas que como vemos se mantiene más o menos constante durante la mayor parte del periodo de cosecha. Viendo con frambuesa viendo otros aspectos de su calidad podemos ver también comparando temperaturas de 12 a 24 grados con 24 grados logramos obtener mayor contenido de sólidos solubles totales y mayor acidez por ejemplo con temperaturas de 12 grados. Pasando a otros factores ambientales ya más que nada relacionados con la fertilidad o con la utilización de fertilizantes para mejorar la calidad del fruto podemos ver por ejemplo a la izquierda como hablando de frutilla el caso aplicaciones de calcio foliares aumentan de manera importante la firmeza del fruto a medida que aumenta la la cantidad la dosis de calcio aplicada entonces acá tenemos un aumento muy significativo de la firmeza y obviamente la firmeza habíamos dicho que era uno de los indicadores más importantes de calidad de la fruta y en los gráficos de abajo de la derecha podemos ver como las aplicaciones de boro y de calcio tienen impacto no solamente en la firmeza como habíamos visto recién con el caso del calcio pero también en el rendimiento en el rendimiento en el porcentaje de fruta deforme a la izquierda vemos como cuando aumentamos calcio y boro conjuntamente logramos un impacto mucho mayor en el en el rendimiento con respecto al control y en el caso de fruta de fruta mal formada se reduce drásticamente el porcentaje de fruta deforme o mal formada cuando utilizamos una combinación de calcio y boro y esto es muy importante porque nos aumenta la cantidad de fruta comercial y la rentabilidad del cultivo con respecto al potasio podemos observar algo parecido acá vemos como la la acidez de la de la fruta expresada en porcentaje de ácido cítrico y los sólidos solubles medidos como grados briggs aumentan en frutilla a medida que aumenta la dosis de potasio y el potasio es uno de los de los nutrientes más importantes en el momento de cosecha otros factores que ya no son ambientales en este caso la poda en plantas en berries arbustivos como por ejemplo el arándano juega un papel muy importante en la calidad acá vemos dos situaciones extremas sin poda que es la primera y con poda drástica la última y podemos ver que hay una diferencia muy importante en el peso de las vallas una diferencia justamente significativa a favor de la poda drástica por eso es muy importante realizar la poda en este tipo de cultivos y también realizarla en el momento oportuno porque tiene una incidencia imagínense de un 30% mejora la calidad del fruto haciendo poda por otro lado los polinizadores especialmente las abejas son las más populares o los abejorros hay muchos de ellos también tienen un efecto muy importante en la calidad de fruta especialmente en la forma y en el tamaño o en el peso acá podemos ver por ejemplo en unos ensayos que se hicieron con abejas y sin abejas en distintas variedades de frutilla podemos ver que hay un efecto estadístico significativo en el aumento del peso medio del fruto y también una reducción importante en la malformación o en o en el porcentaje de frutos deformes que son estos frutos que estamos viendo abajo acá a la izquierda frutos deformes por mala polinización eso con el efecto de los polinizadores logramos reducirlo de un 15 a un 3% y en arándano acá estamos viendo también un efecto interesante de las abejas esto nos está mostrando el total de números de abejas observadas en un cultivo y el calibre de la fruta observado entonces vemos que cuando hay bajo número de abejas o de polinizadores en el cultivo predominan los calibres de frutos bajos o calibres más y cuando aumenta la cantidad de abejas en el cultivo mejora considerablemente el calibre de la fruta además de estos factores mencionados otro de los factores bióticos además de los polinizadores están las plagas y las enfermedades una de las plagas más importantes en arándano es brosófila suzuki o mosca de las alas manchadas que no solamente produce este daño que vemos acá a la izquierda que es una perforación causada por el ovipositor de la hembra que coloca los huevos debajo de la epidermis del fruto aparte de este daño hay un daño secundario que es el ingreso de patógenos y de bacterias o sea hongos patógenos y bacterias que degradan la pulpa de la fruta y que van reduciendo la vida post cosecha de esta berry y acá podemos ir viendo cómo va evolucionando la calidad de un arándano infectado por drosófila suzuki a los 10 días de haber sido cosechado reduciendo a un 50% su vida post cosecha y obviamente por reducción de la calidad en frutilla por ejemplo un insecto también que produce daños directamente el fruto reduciendo su calidad son los que producen este tipo de raspado que se ve como un bronceado de la fruta los comienzan a actuar en la frutilla en la flor y en ahí comienzan a producir este raspado del receptáculo lo que luego se va a transformar en fruto y se ve de este aspecto a medida que va creciendo pasando a la cosecha es importante destacar cuáles son las condiciones ideales para cosechar los berries en general los días de lluvia por ejemplo se puede cosechar la fruta pero es posible que esta fruta no sea apta para su comercialización como fruta fresca y es probable que sea o descartada o con destino industrial las horas preferidas son las horas frescas de la mañana una vez que se ha secado el rocío porque sabemos que la presencia de agua libre en la fruta promueve o favorece el desarrollo de enfermedades de post cosecha como por ejemplo botritis las horas de mayor insolación y de mayor temperatura son las peores para cosechar también es importante no regar el día previo a la cosecha ni durante la misma porque como sabemos el exceso de agua en el fruto produce reducción de su firmeza o ablandamiento reduciendo en consecuencia o sea aumentando el deterioro de la fruta por la manipulación post cosecha al ablandarse la misma de la misma manera que lo mencionado para el agua está el caso del nitrógeno los excesos de nitrógeno producen un ablandamiento de la fruta una reducción de la vida post cosecha y favorece el ataque de patógenos y por supuesto también es importante recalcar que no hay que hacer aplicaciones de plaguicidas antes de comenzar ya por una cuestión de la inocuidad de la fruta siempre respetando los tiempos de carencia de los productos utilizados bueno cada uno de estos frutos tiene sus propios indicadores de maduración en el caso de frutilla con dos tercios del fruto rojo ya se puede cosechar en el caso de las moras que es el caso extremo la fruta tiene que estar 100% de color negro y esto es importante porque si uno no respeta estos indicadores la calidad del fruto además del color la calidad organoléptica se va a ver alterada en la post cosecha y a esto lo podemos ver en este gráfico por ejemplo tres de los azúcares más importantes del fruto de frutilla no tienen la misma concentración en las distintas etapas de maduración del fruto entonces por ejemplo hablando de sacarosa cosechamos frutilla con no sé dos tercios o tres cuartos de color rojo en niveles de sacrosa muy inferiores cosechamos con 100% rojo esto es importante decirlo porque cuando uno cosecha una fruta con tres cuartos o dos tercios de rojo en frutilla esa fruta a temperatura ambiente si va a alcanzar el color rojo completo en dos o tres días a temperatura ambiente reitero pero a pesar de que alcance el color del 100% rojo no va a alcanzar estos niveles de azúcares a pesar del cambio de color una vez que el fruto es separado de la planta el contenido de estos azúcares se mantiene igual que al del momento de cosecha es importante también la manipulación de estos frutos habíamos dicho que eran frutos muy blandos muy delicados entonces para no alterar la calidad porque lo que queremos hacer en la post cosecha es mantener la calidad que el fruto tenía en el momento de la cosecha entonces para mantener esa calidad es importante evitar los golpes realizar un transporte rápido minimizar la exposición al sol y es recomendable para esto contar con sombreaderos en el campo para proteger la fruta hasta llevarla a la sala de empaque en cuanto a la post cosecha es importante ya dijimos cuáles son las temperaturas óptimas y las condiciones de humedad óptimas para el almacenamiento en post cosecha acá lo estamos viendo en frutilla que es de 0 a 0,5 y 90 a 95% de humedad ese rango es igual para todos los berries de los cuales estamos hablando en este caso especial de frutilla es importante este gráfico este cuadro de abajo porque vemos que a medida que aumenta la temperatura aumenta fuertemente la tasa respiratoria de la fruta entonces al aumentar la tasa respiratoria estamos eliminando agua lo que provoca la deshidratación de la fruta y la susceptibilidad de enfermedades y se consumen los azúcares y los ácidos que forman parte del sabor de la fruta entonces estamos deteriorando fuertemente la fruta es que no las mantenemos a las condiciones ideales de bajas temperaturas y alta humedad acá podemos ver también como se va deteriorando la calidad de la fruta a medida que pasan las horas cuando no tenemos o no no nos aseguramos una buena cadena de frío durante la primera hora de cosecha se mantiene la calidad de la fruta a la temperatura que fue cosechada pero luego rápidamente es que no la sometemos a bajas temperaturas el deterioro es muy grande y podemos tener un alto porcentaje de pérdida de fruta comercial en pocas horas también relacionado con la respiración acá estamos viendo lo que pasa con otros frutos con los demás que son las moras el arándano y la frambuesa y podemos ver también como estas frutas las que no tienen piel como el caso de las moras las frambuesas las frutillas que mencionamos recién tienen una una tasa respiratoria que va aumentando fuertemente con la temperatura el arándano no tanto entonces quizás se lo puede mantener a temperaturas un poco más altas sin tener este aumento de la tasa respiratoria tan fuerte como el caso de las moras y las frambuesas los envases también tienen mucho que ver con la calidad del fruto no es lo mismo un envase donde la fruta está en contacto con con el aire circundante cuando está en un estuche con perforaciones digamos no totalmente aislado del aire sino que hay un intercambio de gases versus una fruta que está envuelta con papel film por ejemplo donde el intercambio gaseoso es prácticamente nulo entonces esto es importante el mejor envase en este caso sería el del estuche o clam shell que permite condiciones óptimas de conservación de la calidad del fruto luego de la cosecha bueno acá vemos distintos envases además de los que veíamos recién distintas formas de presentación del fruto en distintas zonas productoras del país bueno acá también estamos insistiendo con esto del manipuleo de la fruta antes de llegar al empaque minimizar el daño mecánico eliminar fuentes de inoculos generalmente en los restos de cosecha o en frutos infectados no cosechar frutos con heridas insistimos con el enfriamiento rápido a temperaturas y humedades relativas óptimas la condensación de agua libre está prohibida en todas las etapas desde la cosecha en adelante de los berries minimizar el manipuleo tratar de tocar o de golpear la fruta lo mínimo posible y establecer un poco esta firmeza con tratamientos con calcio como lo mostramos en alguno de los de las diapositivas anteriores también estas temperaturas estas bajas temperaturas y humedad que habíamos mencionado no solamente ayudan a reducir la respiración del fruto sino también la actividad microbiana de los hongos especialmente que nos pueden alterar la calidad en poscosecha y acá estamos viendo en distintas variedades por ejemplo la incidencia de enfermedades en distintas variedades alternaria y por ejemplo y estamos viendo la firmeza la firmeza tiene mucho que ver en la incidencia de estas enfermedades así por ejemplo en este ejemplo que la variedad es Blue Crisp vemos que es la más firme de todas y es la que menos incidencia de enfermedades tiene luego de 7 días en cámara húmeda pero incidencia de coleto tricum y una incidencia muy baja alternaria entonces nuevamente la firmeza acá factor muy importante de calidad de fruta acá vamos a mostrar algunos ejemplos de causas de pérdida de calidad en arándanos especialmente y que nos pueden producir descuentos cuando nosotros enviamos nuestra fruta a comercialización por ejemplo fruta con pedicelo o frutos de diámetro pequeño por debajo del diámetro comercial por debajo de 10 milímetros fruta con tierra frutos con exudado frutos con restos florales acá veíamos por un lado con calis y acá en el otro extremo con restos florales frutos con magullones como este de acá de la derecha que como ven las magulladuras hacen que la maduración sea despareja y probablemente también haya una incidencia de enfermedades en estos sectores golpeados del fruto con el celo desgarrado y la presencia de materias extrañas acá a la derecha podemos ver la diferencia de un fruto maduro con un fruto sobremaduro que causa también de penalidad en la comercialización la sobremaduración tanto como frutos verdes demasiados verdes son causas de penalización en la comercialización otra característica importante de frutos que ocurre frecuentemente en arándano y también en frutilla no tanto en moras y frambuesa es el splitting que es esta partidura que se ve en el fruto eso también tiene mucho que ver con la firmeza insisto con la firmeza porque digamos la fruta firme nos soluciona la mayor cantidad o el mayor porcentaje de los problemas de calidad en post cosecha acá vemos por ejemplo el porcentaje de de splitting es muy alto cuando la fruta tiene una firmeza baja alrededor de 1,5 por ejemplo y a medida que la firmeza de la fruta aumenta el porcentaje de splitting se reduce fácilmente significativamente perdón y bueno acá sí para terminar es interesante también ver el efecto de las atmósferas modificadas en el caso de almacenamiento post cosecha y acá lo estamos viendo en arándano por ejemplo acá tenemos distintas variedades de arándano tenemos tratamientos con alta concentración de dióxido de carbono un testigo sin aplicación de dióxido de carbono solamente frío nos vamos a posicionar por ejemplo acá en en yuel o bien en misti y podemos ver que el love flavor o sea la pérdida de sabores o los malos sabores se reducen fuertemente cuando modificamos la atmósfera de almacenamiento con cantidades de dióxido de carbono intermedias que van del 3 al 12 por ciento podemos ver que la mayoría de las variedades hay un efecto positivo del dióxido de carbono en estas concentraciones en el mantenimiento del sabor y si además agregamos dióxido de azufre como es el ejemplo que estamos mostrando abajo logramos reducir también la el porcentaje de podredumbre por enfermedades y en ambos casos estamos extendiendo la vida post cosecha del fruto bueno como podemos observar hay muchos factores que afectan la calidad del fruto en las distintas etapas de su vida desde el cultivo hasta la post cosecha hay factores bióticos hay factores abióticos y hay tecnología disponible para reducir la incidencia de estos factores y para mejorar la calidad de la fruta bueno esto es un resumen de lo que tenía para contarles y me parece que quedan un buen tiempo para evacuar algunas dudas o preguntas que ustedes puedan tener muchísimas gracias muy bien muy interesante doctor bueno si hay alguna alguna pregunta la pueden escribir y ahí está y y a le gracias muchas gracias 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 por los comentarios que estoy leyendo en el chat. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Bueno. Gracias. 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 Hay otra pregunta. Sí. Hay diferencia en enfermedades de las frutillas cultivadas por hidroponia. Eh. Las enfermedades en frutilla son las mismas. nada más que cuando se hace frutillas hidropónicas, porque la frutilla hidropónica se hace bajo cubierta, no a campo abierto, no a cielo abierto. Entonces las enfermedades tienen más que ver porque se hace bajo cobertura plástica que por el hecho de ser hidropónicas o no. Entonces la cobertura plástica eh. Hacen que el ambiente sea más más cálido y más eh más seco. Entonces el tipo de enfermedades que vamos a tener en estos ambientes son diferentes a eh en las condiciones de campo donde tenemos rocío y tenemos lluvia eh y temperaturas más extremas. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades que son más comunes bajo eh en hidropón y en este caso bajo invernadero, como por ejemplo el oidio eh que en condiciones de campo eh en ambientes eh húmedos no no lo tenemos. Y otra otra cuestión es el tema de arañuela roja, que no es una enfermedad, pero es una plaga. Eh es mucho más eh hay que cuidarse mucho más cuando estamos en un cultivo bajo cubierta que en un cultivo eh a campo. Porque adentro tenemos temperaturas más conducentes para la plaga y un ambiente eh más seco. Eh bueno, ahí estoy viendo un comentario sobre si hay mucho mito respecto a las frutillas orgánicas. A ver, lo que el consumidor busca en general es una fruta lo más inocua posible. Eh no le interesa tanto si es orgánica o ha sido producida convencionalmente. Si ha sido producida convencionalmente cumpliendo las normas, cumpliendo las buenas prácticas agrícolas y este haciendo eh todas las labores y las aplicaciones racionalmente como se recomiendan y como está permitido eh desde el punto de vista de la inocuidad no hay grandes diferencias. Eh de hecho hay muchos mercados del exterior que eh ponen más en valor eh el tema de las certificaciones de calidad y de producción que tiene la fruta que si son orgánicas o convencionales. Eh eh las orgánicas son preferidas. Bueno, hay una cuestión este también eh hay personas eh hay consumidores a los que les interesa respetan un poco más o tienen un poco más de de respeto por el ambiente, por el tipo de productos que se utilizan para cultivar la la frutilla. Entonces prefieren que no se utilicen productos químicos y este también lo orgánico tiene que ver con otra cuestión que va más allá de la producción. Por ejemplo, los productos químicos que se utilizan en en frutilla tienen huellas ambientales mucho más grandes que los productos de origen biológico. Entonces, por ejemplo, producir eh una tonelada de fertilizante implica un consumo de de energía, este una huella de carbono, una cantidad de agua eh muy superior a la que puede ser un un producto biológico o reciclar este residuos de cosecha y utilizarlos como fertilizantes. Entonces, bueno, esas podrían ser dos razones por las cuales un consumidor puede preferir una fruta orgánica sobre una producida convencionalmente. Eh, bueno, acá hay una pregunta que dice las variedades poseen eh, a ver, arriba. Si las variedades poseen eh, distintos requerimientos de hora de frío, supongo que están eh, refiriéndose a frutilla. Y, y sí, eh, en el caso de frutilla, sí, hay variedades que que tienen mayor requerimiento de hora de frío para la cosecha del plantín. Eh, no tanto para la producción de fruta, sino para el, para la cosecha del plantín. Eh, entonces, en general, las variedades más tempranas de frutilla necesitan menos horas de frío en el vivero, y se pueden cosechar antes, se pueden plantar antes, y son para producir fruta temprana. Si te refieres a las horas de frío de, de los otros berries, eh, también hay variedades que están más adaptadas para producción de fruta en ambientes eh, más tropicales, y otras en, en ambientes fríos. O sea, hay variedades que requieren doscientas o trescientas horas de frío, y otras que requieren, no sé, mil quinientas a dos mil horas de frío. Hablando sobre todo de, de arándanos, de frambuesas, y moras. Acá hay una pregunta que me dice, que dice, si tiene muchos agroquímicos las frutillas que vienen producidas, que se producen por comunidades bolivianas. Eh, no, no, eh, a ver, no hay una relación entre quién la produce, el, digamos, la etnia de, de los productores, y la calidad de la fruta. Eh, cualquier productor de frutilla, eh, puede hacer, eh, el tipo de fruta que se le ocurra, digamos. La cuestión no pasa por ahí, sino pasa por el mercado. Hay mercados que exigen ciertos niveles de calidad de fruta, y eso obliga a los productores a ajustarse a las normas de ese mercado, y a producir de acuerdo a ese mercado, más allá de que sean productores bolivianos, argentinos, uruguayos, paraguayos, lo que sea. Y, eh, el problema que hay es que no hay, eh, mucho control sobre los productores. Si los productores estos no comercializan la fruta a supermercados o a, a industrias que exigen, eh, ciertas normas de, de calidad, y de, y tienen un control sobre la, sobre la calidad de la fruta que están comprando, por ahí hay algunos productores que escapan a este tipo de comercialización, y, este, no están controlados. Y es posible que algunos de ellos, este, no esté, eh, utilizando o haciendo un manejo adecuado del, del cultivo, eh, más allá de que sea un productor boliviano o no, este, pero, por ejemplo, a ver, en Tucumán, eh, la mayor parte de la fruta se exporta, el 60, 70% de la producción de las, de frutillas se exporta. El 80% de los productores son bolivianos, este, de los productores, digo, no, no de las, de la cantidad, no, no de la cantidad de fruta. Hay cinco empresas que manejan el 90% de la producción de Tucumán, pero el otro 10% está representado por más o menos 100 productores, y la mayoría son bolivianos. Estos productores, en su mayoría, comercializan su fruta a través de estas grandes empresas exportadoras, entonces, la calidad de su fruta es igual o mejor que la de la misma empresa que está produciendo y exportando. Entonces, este, bueno, es un poco para responder este, este, este mito, o, o desestimar este mito de alguna forma. Bueno, y, respondo, la última, hay una pregunta más, y con eso, sí, sí, la del, el 100% de color en el caso de, de cosecha de, de aranda, ¿no? No, no necesariamente tiene que tener un 100% de, de color, este, y, este, con un 80% ya, ya se puede cosechar. Bien, bueno, qué lindo, al decir, bueno, ya, ya, la respuesta a muchas de las consultas hechas, y, bueno, ya, entonces, siendo, este, las 16 horas, gracias, porque ha sido muy valiosa su, su conferencia, muy valiosa, al punto que, bueno, ahí tenemos la respuesta, ¿no?, de tantos agradecimientos. Muchas gracias, porque es valioso, siempre Fanu está reconocido, porque lo que se hace, se hace con, con conciencia, y, y esto lo demuestra. Así que, le decimos, nuevamente, gracias, doctor, por esta excelente charla, y nos despedimos hasta la próxima, que será, en el mes de octubre. Perfecto. Un beso para todos. Gracias, Ana María. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ana María. Gracias, Ana María. Gracias, Ana María. Gracias, Ana María. Gracias, Ana María.